Un saludo a todo el teleauditorio de sangre mexicana. Nos encontramos en este espacio del Club de Periodistas de Filomeno Mata 8, para asistir al Congreso Nacional de Calicatura como un homenaje a Eduardo Humberto Ríos. Es muy posible que en todos los lados se conozca la obra de Ríos, pero oír hablar de él es más polémico. Así que esperamos que en esta ocasión, que van a estar Antonio Rodríguez, R. Luis Javier, María Balcázar, Omar, Romero y Villa, tengamos una información de los diálogos, para rendirle en cualquier lugar un homenaje al gran caricaturista Eduardo del Río García Ríos. Podemos ver que a la entrada empezamos a visualizar tartones fantásticos. Puede el público apreciar la niña, la figura, pero sobre todo el mensaje que siempre fue el que más le interesaba a Eduardo del Río. Desde los personajes calzones, que han salido a los supermachos, a los agachados, es fantástico ver la niña simple moviendo a los personajes y entresacándolos cada cartón de su gran historia. ¿Por qué una gran historia? Porque cualquiera que sea el estilo de caricaturista siempre llevará mensajes de suprema importancia. Las dos historietas que hizo los agachados y los supermachos fueron de tal impacto que ahí se siguió con una línea de libros didácticos innoverables. ¿No estás? Su autorretrato. Limpiando a todos los artistas. Esos personajes. Esos personajes. Esos personajes que el interés sacaba. Se venía. Una simple pluma. Un papel. Ya te vas a escribir. Los sucesos. Lo cotidiano. No, no científico. Él habló de política, de religión, de todas las ciencias. Que fue la manera que pudo apreciarse que en la cultura era necesario mucha información en su época. Y él lo logró con los medios que existían de comunicación. Y él era un gran rebelde. A pesar de que era un gran hombre. Sencillo. Inquieto. Bromista. Y entresacando sus personajes nació en Morelia, Michoacán. Y de ahí que sus personajes provienen de la parte de los cinguitos y tanto se apreciaban todo eso. Es muy difícil dar una opinión de Eduardo del Río de los cinguitos. Ríos. Pero ahí está la mirada penetrante, los ojos de él. Los supermachos de Ríos siempre fueron admirados por todo. en la sección de esto. Y volvemos a retomar la otra parte. A eso. Yo creo que debemos considerar nuevamente el homenaje que se le haga a Ríos con constantes exposiciones. Esta es muy sencilla pero muy valiosa. Esto proviene de un mural que hizo a Colón en el Museo del Estanquillo. Y aquí lo vemos dentro de su última época luchando por decir que él iba a morir firme, sano y completo. Los supermachos se vendió en tantos países que no podríamos definir o de relatar uno por uno. Traducciones a todos sus idiomas. Cuando a últimas fechas trató de sacar el Atlas para niños ahí ya se veía un cambio en la transmisión de la imagen cultural. Sangre mexicana recordará también siempre que donde esté un artista mexicano en esta ocasión la sangre mexicana en Michoacán se ha despedido del gran humorista también quiero agradecer a sangre mexicana es un medio de comunicación TV radio y al mismo tiempo la gran presencia de un caricaturista que bueno ya su larga trayectoria habla por sí solo su propio nombre lo dice todo y es Rolando Rolando Esteves muchísimas gracias por su presente Hola que tal ante todo muchas gracias por la invitación y por estar y por tener la oportunidad de compartir con ustedes sobre todo el tema de los maestros de yo no quiero decir que el libro se formó parte de una etapa que ya acabó que se nos fue o de una manera de periodismo con grandes riesgos los riesgos siguen y México es que continúa los grandes maestros de la caricatura de periodismo continúan todos los diferentes trabajos y día a día y día a día nos enfrentamos a diferentes riesgos a diferentes rentas los caricaturistas de mi generación que somos un poquito después que compartimos vimos estos cambios en el siglo pasado como empezaron los fenómenos los fenómenos de políticos y sociales cambiaron fueron cambiando inmensamente en México en realidad el mundo muchos pensábamos que nos habíamos quedado ya atorados en el siglo XX con todos los fenómenos que sucedieron después de con el PRI y además no pensábamos que se iba a morir entre González y Gero y todo ha cambiado pero se ha transformado de una manera que yo creo que que podemos convivir todas las generaciones la de Lewis la de Lewis incluso y la de nosotros la nuestra y la de los más chicos que hay muchos periodistas y caricaturistas que de día a día se aprescan en el interior del país y en la ciudad y tienen una oportunidad una verdadera oportunidad que no está en su trabajo que se arriesga en el caso en el caso yo trabajo para la gente de Muchacán y trabajo para otros medios superando el país pero en la vez de Muchacán todos sabemos lo particularmente difícil que es que es que es el periodismo o sea hay realmente periódicos pequeñitos en muchas comunidades donde se arriesgan verdaderamente y son fenómenos digo esto porque con riesgos a veces en un nicho de confort como son las grandes ciudades será que no pero porque hay que ser difícil también pero tener gente como duro es que nos inspiró desde chicos a a realmente a trabajar duro a trabajar y a exponer nuestras ideas aún en lo más difícil de las situaciones exponerlas y ofrecerlas con humor aún en las tragedias aún en las situaciones difíciles ¿no? como caricaturista muchas veces no tenemos los nuevos recursos hay muchas diferencias a veces ¿no? en nuestro día a día unos están realmente en situaciones muy difíciles ¿no? pero aún así continuando de una manera heroica y siendo las mismas o verdades o trabajando muchísimo aún con un sueldo último o aún sin sueldo entonces yo creo que todo esto es tener tener al Maestro Ríos como un referente en nuestras vidas un ejemplo de mi trabajo un ejemplo de humor de sencillez yo no tuve la tortura de conocerlo personalmente pero fui de ese chavo que me llegó un libro ahí del antiguo Gandhi un libro de Ríos y alojeado uno va enfrentándose y se van viendo los ojos poco a poco y se vuelve uno un poco rebelde poco a poco empieza a ser contestatorio en la casa y me tocó una situación de discusión con mis padres porque tenía otra idea de lo que era el gobierno de lo que era el día a día entonces nos volvió contestatorio y ya con la vela cuando uno ya tiene esa cosa de ser caricaturista pues empieza uno a a desplazarse en las escuelas a tratar de ser un rebelde con la autoridad o un rebelde a que ha llegado yo agradezco mucho a nuestro libro sinceramente el que no se había avanzado los que me habían dado el libro en su caso de manera dejada me habían dado la inspiración hay mucha gente que te recuerda el camino que va de Morelia a Paz cuando es un poemito donde hizo la película de CanSong ese poemito aún continúa y continúa recordando fue para ellos maravilloso que eran todos los actores en los años 60 fue todo un cambio para ellos y aún el poemito se encuentra muy conservado la gente sigue hablando de CanSong de Código y se sintieron por un tiempo a voces el mismo a todos esos actores a todos el poemito ahí está hasta precioso no recuerdo lo que decía pero no está muy bonito recuerdo mucho al maestro de esa manera no como el caricaturista sino las historias cada uno tenemos historias que contar con nosotros caricaturistas y ustedes que cada uno tenemos ese gusto de haber pasado haber disfrutado en la trayectoria del maestro de ser caballeros pero siempre con nosotros si con mi respeto yo soy Omar caricaturista de muchos años de varios medios de comunicación principalmente aquí en el Universal fueron alrededor de 25 muy felices muy contentos de colaborar en el periodo más importante para mí cada quien podrá hablar de su periódico de su medio de comunicación encantado de la vida de colaborar porque era una oportunidad de pues no nada más emitir su su opinión su mensaje yo en mi caso disfruto mucho el hacer mi caricatura mi trabajo que lo hacía siempre con mucha pasión con mucho gusto con mucho detalle me encantaba meterle detalle en color y todo pero bueno son tiempos o uno está consciente que hay tiempos de uno que también puede así como llega uno de repente y le pega exactamente en el momento para llegar para que le den oportunidad y abran las puertas también así salen o sea tristemente tengo un año que me dieron las gracias me dieron el pajarito en el tercero y así como no hay prestaciones no hay antigüedad no se hace ningún tipo de antigüedad o sea si va uno en la calle pero bueno está uno consciente que eso va a suceder a lo mejor el tema de la mujer de ellos pero bueno también si les quería contar porque muchos me conocen a nivel nacional aquí en el universal pero también siempre en provincia yo en algún momento con mis editores les preguntaba si era necesario que yo viniera aquí a la ciudad de México a trabajar antes acostumbraba llegar a las editoriales a el periódico a las oficinas a dibujar ahí mismo me dijeron no estás supermático estás muy bien allá allá de allá dibuja todavía me tocó por fax después vinieron los cambios difíciles cuando uno trataba de encontrarle el modo a la tecnología después por el electrónico se tenían escaneado pero bueno todo eso va pasando uno va tomando experiencia también colaborando a la par en medios locales yo soy de Puerto Vaca y bueno también colaboro en el periódico que hasta la actualidad de ahí me mantengo ganado en las uñas y mi talento ahorita de esa relación es el que me está todavía publicando mi trabajo y bueno eso ya será el tema de la segunda parte donde ya me tengo que poder comentar aquí en el homenaje a Rius está como el caballero andante su arma su pluma pero más pero más que la pluma es el talento de todos los carcaturistas él quería mucho su creño hizo un gran libro que se llamó Los Coneros de Ley le era muy difícil seleccionar a cada uno de ellos porque le terminó como eran cincuenta para mí eran más de tres mil hizo puestas con todos los carcaturistas y digo que había muchos que no están aquí pero no importa que no estén en un libro alguna vez H reflejó que le impactó un solo cartón un solo texto texto también un solo trazo que decía mucho homenaje a él ¿dónde está? Dios estuvo en muchos lados en diferentes idiomas en diferentes formas se le catalogó Dios era un talento que se reveló cualquiera lo hace que tenía que indicar estaba la posición del carcaturista que tenía que enfrentarse reciclos y por lo regular a la oposición yo me digo hay cartones que en vez de señalar han favorecido los errores pero Dios tomó esperanza yo lo conocí antes de que entrara acá y quieto y sobrada y andando llegaba con nosotros a Isbuito en la ayuda de Diego de Alemán ahí conoció a nosotros como Dios ¿a dónde no veía yo a Dios en los eventos de los amigos en esta nuestra casa yo vi también como surgió esta casa en el ayuntamiento con un gran periodista que también se le recuerda mucho y también apreció a Dios Antonio Santemira lo quería mucho porque hasta tomó posición una vez como miembro de los periodistas y también se reveló dondequiera que no se revelaba pero era muy satisfeo muy profundamente pensado pero ¿de dónde vino esa inspiración para que él se consagrara como caricaturista nada menos que para él su maestro fue mi gran amigo Abel Quezada Abel Quezada él entró en 1955 y yo le llamo a la caricatura antes y después de Abel Quezada entonces se inicia en esa época se retoma y se inquieta y se enfrenta y lo consideran asalversario y subversivo y a ríos le hacen un simulacro de fusilamiento de todo y ¿qué pasa? ¿Por qué muchas veces tiemblan al ver una caricatura la caricatura señala entre tiene cientos de factores que tiene la caricatura tristemente está coartada no solamente en otros países sino en muchas partes del mundo y en todo el planeta y bueno la lucha constante de un caricaturista es cuando se enfrenta el papel pues es saber de qué manera va a criticar a todo el tal o al funcionario cuando yo llegué por primera vez a Excelsio en aquel entonces en los medios se nos prohibía prácticamente hacer algo en contra principalmente del clero no meterse con la Virgen de Guadalupe era una pequeña advertencia que nos hacía en las editoriales ni con el ejército ahora de alguna manera ya hay un poco más de apertura pero no existe como tal yo pienso en la libertad total desafortunadamente pero gracias a la habilidad que yo creo que poseemos los caricaturistas es un don que nos dio la vida que nos dio Dios pues mañosamente en el caso propio cuando he tenido la necesidad de criticar directamente al presidente por ejemplo en algún periodo donde colaboro actualmente donde no me yo sé que no me permitirían usar la imagen de Peña Nieto mañosamente se puede criticar si uno se les ingenia entonces yo creo que mis compañeros están de acuerdo que dándole la vuelta a las cosas se puede se puede criticar es una fortuna que tenemos nosotros los que dibujamos para darle un giro a la nota y poder pegarle a quien queremos pegarle y bueno yo creo que todos estamos luchando a diario por esa libertad que no se tiene totalmente como la quisiéramos y este sabemos que desgraciadamente estamos viviendo momentos muy complicados los periodistas si ustedes están al tanto de las noticias pues sabrán cuántos asesinatos ha habido amenazas no estamos exentos nosotros yo en la persona he sufrido una muy delicada hace tres años las demás como muchos las recibimos yo creo también en exceso como otros colegas de ese periodo era muy constante las llamadas intimidatorias llamadas por teléfono nos llegaban cartas anónimas y bueno eso se fue agravando al grado de que ahora algunos colegas han sido víctimas también de algún atentado por ahí yo solamente levanté una denuncia hace tres años de una amenaza que le hicieron la mamá de mis hijas dando datos muy precisos de la de mi persona y bueno pues fue por cuestiones del narcotráfico por la cual me sugirieron levantar una denuncia en una fiscalía que se creó si no me mantengo el dato en el el 5 de julio del 2010 la fiscalía para la atención de los delitos contra la verdad la libertad de expresión que pues este concretamente lo digo de poco o nada sirve ya que los las amenazas continúan muchos periodistas nada menos hace unos días a otro periodista a cuchillarlo a un periodista en mi tierra en Puebla y bueno esas noticias las vemos casi día con día lamentablemente no solamente en la ciudad sino en todo el país y bueno pues este yo creo que es importante que nos unamos como gremios como periodistas que somos para seguir defendiendo esa libertad no estamos exentos de todas estas cosas que pasan pero pues es un ejercicio que hacemos que sabemos que tiene sus riesgos pero estarán de acuerdo conmigo que es una profesión que se nos mete en la sangre y yo pienso que me voy a morir haciendo caricaturas aunque sabemos que es un trabajo que tiene sus riesgos yo creo que es apasionante no me dejarán mentir y pues lo seguiremos haciendo yo al menos lo seguiré haciendo mientras yo viva si tienen alguna pregunta me gustaría que la hicieran a cualquiera de nosotros por parte del público nada menos perdón este familias mías que son periodistas actualmente están bajo el régimen de protección por amenazas también son periodistas ellos muy bien muchísimas gracias aplausos buenas tardes gracias por estar todos aquí por estarmos escuchando aquí las vertientes de nuestras mentes y no se vale yo creí que la deñita yo estaba estructurando para la hora de llegar a mi turno pero creo que es así ¿no? ¿no? el tema lo considero yo de los más importantes no nada más aquí sino en todo el mundo la libertad de expresión no puedo hablar en general porque cada quien la vive se menciona el caso de las mujeres no con la casa cada quien la vive de alguna manera y es muy respetable sobre todo si se persigue la justicia en mi caso muy personal yo tenía algunas situaciones de tipo caricaturista que le quiere jugar al justiciero y pues también me han atacado ¿no? casi la libertad de expresión me han diciendo algo así como que uno sabe hasta dónde puede llegar por ejemplo libertad de expresión es lo que estamos haciendo ahorita si no no podrían ¿no? por ejemplo yo cuando voy a un lugar como ahorita donde digo hay gente muy agradable que conozco y hay gente que se tomó su tiempo de estar aquí porque lo más valioso es el tiempo digo ¿qué será tan importante hablar este tema con la gente? ¿no? ¿de qué? ¿con por lo que jalamos el hilo? bueno ahorita la mera verdad no se me hace polifacético el tema se me hace muy grande ¿por qué? porque las redes sociales ¿quién no habla de las redes sociales? las redes sociales ya es todo ya hay libertad de todo hay memes hay todo o sea ya nadie se detiene y cualquiera puede grabar o cualquiera puede opinar inmediatamente de algún acontecimiento hay una libertad de expresión basta y no es un periodo de verdad pero hay mucha libertad de expresión entonces yo para analizar el tema más bien lo vivo o sea donde yo trabajo en los lugares donde estoy trato de hacer de cooperar con mi granito de arena me ha tocado en varios lugares y casi al caricaturista le gusta hablar de donde he trabajado porque le gusta pero ejemplificando con el tema puedo decirles que también he sido en ocasiones hasta demandado algunos hace muchos años otras veces recuerdo que estaba con un presidente municipal en una comida estaba enfrente a mí yo me tocó sentarme ahí y este tenía por ahí a un lado a su secretario le dice oye eso fue que me le saca lo de la nómina o sea ya me consideraba chayotero el señor pero no no fue así o sea nada más lo dijo entre broma y siempre es velada la amenaza o sea que tenemos ubicado nosotros yo he analizado es un punto muy personal no hago por los demás yo he analizado que lo que me gusta hacer lo debo de hacer conscientemente o sea lo debo de hacer porque me encanta la vida me encanta la vida estar aquí me encanta ir a un cine me encanta bailar rock me encanta discutir con alguien me encanta pintar y a veces analizo digo al garete opinaré al garete dibujaré haré cualquier cosa nada más por llamar la atención y seguir siendo egocentrista eso es libertad de expresión no yo creo que es crear conciencia lo tenemos un ejemplo muy claro en el caso de Rius o sea él hizo conciencia en tanta gente yo muy jovencillo lo leí como todos la mayoría lo leímos entonces a la par de esa contundencia de Rius de ser tenaz si es cierto que adoptamos la panza es primero no me acuerdo que tengo panza y digo Rius se lo olvidó o sea tú me aconsejabas que tenía que comer esto que tenía que hacer esto entonces yo desempeño mi función en el caso de la libertad de expresión de una manera consciente para Mateo Villa de que diga ya les dije me gusta la vida me gusta divertirme pero no quiero ser tan estúpido para tirar un dardo y no dar en el blanco y aparte me den en la torre porque es muy real ya no sabemos de donde viene en los estados de la república es más difícil todavía yo admiro mucho a los caricaturistas de los estados porque se las ven por la espada en frente de eso se la traen a aquella parte de dibujar nosotros urbanos somos como más escondidos como que físicamente si dibujamos y te ubican y todo pero ahí andamos ahora no puedo señalar a nadie también en particular de los que nos señalan pero si sabemos que podemos hacer que podemos escribir que podemos dibujar yo inclusive lo hice una vez en el teatro que paz descanse con el caballo rojo fue muy divertido para mi porque hacía un cartón muy grande hacía dos con mérito que era castro que él imitaba al palillo entonces por lógica era protesta era libertad de expresión yo no me podía quedar atrás en mis cartones tenía que hacer cartones que llamara la atención y que creen nunca hubo paleros siempre alzaban la mano y era interactivo la gente pasaba dibujaba hacíamos el tema del día pero en conciencia o sea todos opinaban que por ejemplo subió la luz o subía la gasolina ese día ese día en el tema del cartón y todos participaban y había libertad de expresión y hay libertad de expresión nada más que personalmente cada quien adopta su comunión como quiere la vida lo que quiere que pase y a lo mejor si está muy volvido por una injusticia yo lo haría es probable si hay una injusticia como las que a veces hemos tenido me manifiesto también lo hago también lo hago de equipo con los colegas o sea porque también lo siento o sea el don que Dios me ha dado y que me va a pedir cuentas que he hecho con él pues yo no lo tuve para lucirme quizás lo tuve de jovencillo porque a lo mejor hasta una de ojos bonitos mira mira ahí está el dibujo pero ahora no ahora ya soy un señor adulto muy viejo y hay que hacer pero no me siento tanto pero si hay una cosa lo analizo y digo debo de vivir más conscientemente lo que elaboro yo sí creo en Dios aunque nuestro colega falleció en el hielo lo respeto yo sí creo en él y sí creo que me va a decir ¿qué hiciste con esto? con ese don que te dimos imaginemos para el que no cree en Dios de todos van a entregar cuentas no sé algo a lo mejor con sus huesos no sé pero va a suceder algo va a pasar algo y estar vivo y estar dibujando inconscientemente no se me hace que sea una verdadera libertad de expresión consciente o sea no se me hace que deba de fungirse así vivo que deba de estar así ni tampoco jugarle al héroe porque el caricaturista sí nos gusta a mí a mí me gustaría ser ese cari roquista o no por macarrés no pero me encanta el rock entonces envidio a los roqueros digo yo más larga y más joven y eso también hubiera sido roquero y no me da pena decirlo no lo hice porque no quise no me ordené mi tiempo pero el caricaturista lleva muy adentro esa capita de superero no la quiere manifestar pero si soy justiciero y libertad de expresión y todo ese rollo ¿no? pero ¿a dónde lo haces en serio? ya cuando firmas cuando sabes a quién le va a llegar una mañana y se incomoda y vea tu dibujo y diga ay y lo agarras mal parado lo agarras mal parado perdón ¿qué va a hacer? pues a lo mejor se va a lo raro y te pueden señalar o pues ha habido casos muy tristes ¿no? que ha habido consecuencias fatales pero si yo hablo personalmente de esto de mis ligeras experiencias que he tenido y en donde he transitado no admito que me digan quizás de jovencillo porque no lo voy a negar cuando uno está aprendiendo yo no nací siendo ya hijo de naranjo río 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 fui documentando y fui haciendo esa conciencia entonces yo cuando nací soy joven o chico y dibujo por lógica algunos adultos influyen de acuerdo a sus intereses nunca hice uno cobrado o señalado que hazme esto y así no pero que trae pero que trae cantamiento a su manera y a mi me encanijaba mucho que me dijeran mira esta calle pon un perrito ahí hijo de tomar a mi no me cabe que un perrito vaya ahí no se ve estético no me lo pide mi idea mi pantalla mental no me lo está señalando entonces de chico también aprendí poco a poco porque algunas veces si se dibujó esa ilustración caricatura pero después dije no jamás o sea yo debo de hacer cartones yo me siento muy satisfecho cuando termino un trabajo me agrada y lo estoy viendo y a veces voy a la cocina voy al baño por todo lo estoy viendo si son cuantos estoy viendo y luego digo es el ego no es que me satisface cuando se termina igual un cartón y yo creo igual a los colegas de algunos de los más afamados de los más trompadores de los más interesantes de los más importantes han de haber sentido en sus venas ese gran sabor que se siente cuando el compositor termina su canción como lo quería no es yo así cuando terminas a medias en realidad no estás señalando nada ni manejas el tema y mucho menos eres algo de que exprese una libertad de expresión yo creo que se queda en lo que dio yo he hecho dibujos para artistas y trato de que no sean mis ojeros y con algunos han tenido diferencias porque ahí sí está el narcisismo luego luego ahí está luego luego de frente con los políticos algunos también en el caso histórico ya están muertos pero me encanta deducarlos también pacharillas zapata todos pero si trato de que mi trabajo me quede como más o menos lo soy un sueño inmediato y a veces la dignosidad del tiempo la vida que tenemos tan rápida la vida diaria doméstica y sobre todo la orgánica y el transporte a veces nos hace trabajar un poco menos pero si se puede yo creo que estamos reunidos aquí los que nos interesan tener la verdad con México mejor o sea esto no es como campaña política sino que en realidad a mí me interesa que los días que me regalen la vida Dios nos esté viviendo bien padre aquí en las calles y que si se van desdoblando esas leyes que nos hacen daño y van cayendo pues qué mejor participando y creo que los caricaturistas lo hacemos con la imagen y a todos los que agrada a mí me da gusto verlos y me da gusto verlos también o sea se siente muy bonito esa comunión les digo como en el caso de los rockeros yo creo ellos llegan y ven entre rockeros y dicen ay qué padre y yo también les dejan que dicen ay qué padre pero ese no es de crítica este sí el río se va y nos deja la vida de que van a ver si se encuentra por ahí y las malditas y para mí qué mejor es un homenaje para el maestro Dios y cultivar su obra de todos los caricaturistas que no van invitando a conocer su obra y hay un poco de tarea que le deja también es difundir algunas ideas hacer algunas cosas porque hay mucho que hacer todavía por ejemplo Dios no logró erradicar la religión en México a pesar de su manual del perfecto ateo no logro nunca lo que es y bueno es una obra de él pero no logro lo que quería estoy seguro que no logro lo que él tenía y además de su distinción es lo que es la iglesia donde nos da datos muy interesantes y hoy prolifera el negocio de las sectas bueno religiones las sectas al igual no negocio perdón no negocio no negocio me equivoqué no las sectas hoy proliferan las sectas por ejemplo tenemos la secta de los testículos de Jehová es la religión que ha tenido una gran aceptación en México aunque pues yo por lo que estoy viendo de esa de esa de la religión de los testículos de Jehová yo creo que era lo que necesitábamos aquí en México como que hacía falta algo así luego también está otra secta que está desde todo esto no habló así en su libro pero este su libro de las sectas pero es algo que yo quisiera mencionar como recortando lo que él hizo en algunas de sus obras también están los pentacostales yo ya veo a mucha gente más practicando el pentaclón este una verdad os veo practicando el pentaclón los costales no sé de que sean no sé que contengan no los muestran mucho que digamos este luego también tenemos los maldores de esos pues no hay mucho que decir su nombre lo dice todos tenemos también a los cristianos que estudian la vida y obra de Jesucristo para no cometer sus mismos errores y por supuesto según tú he visto ninguno nada más para no evitarlo en el castralidad a pesar de escribir a pesar de escribir un gran origen el vitor baladurbano creo que hoy hay más baladurbanos de los que había no sé me parece eso el virus no logró tampoco erradicar el agachonismo y nuestro país a pesar de su recetario si recuerdan por ahí el recetario ya lo leyeron el recetario no lo han leído por ahí se los recomiendo y a pesar de su recetario el recetario decía yo seguimos el agachonismo bueno yo creo que estoy seguro que faltan por lo menos otras 100 recetas más tipo virus y a ver quién es el valiente que la acepta a ver quién se han entrado otras 100 recetas que tienen virus bueno una nota caritativa me pongo otra versión ustedes saben cómo son estas armas caritativas y si ustedes eran los descompuestos en 1995 ya casi perdían las esperanzas cuando me mandaron a entrevistar por el museo de las escrituras populares yo escribía también para otro periódico y cuando me tocó mi cumulación de las firmas me preguntó el medio yo que era pobre y poco experimentada le dije la verdad a otro mundo que yo era hija de la revista que él había fundado y quería entrevistar por el museo ah entonces desde allá probando no hubiera querido decirle más mucho más pero no la cola de la cima del club será tan alta así que amablemente me sufrió al esperar atrás de él luego que fue el reportero del radio de Chapo Tepé y mi esperanza se dio de entrevistar a la media hora me volvió a mirar y me dijo así que todavía estás ahí y sus ojos azules me sonrían en eso mi casi ex marido me convidó a costalier para decir unas palabras pues ¿a qué gente se no puede esperar tanto tiempo a unas agujas de ese tamaño que ni hiciera infusiones y que no era débil tenerlo tanto tiempo para pagar y que crees que no te estoy mirando tu visita que mejor que los fuera pues él ya tenía hambre y una sed de los estudiados para ello quisiste vivir pero si la carga ya casi casi dice que la corta no me detengas malas ahora vuelvo y justo cuando me sé la bulla de los aplausos abríos y el gentil ya no me permitieron llegar a un maestro yo me iré a punta y el rojo en los 1995 1996 1997 y 1928 entré y salí de la clínica de Sanano la clínica 4 ¿Pero es eso que es todo? Pues así es la vida maestro la vida de mi caballero de escribir una canción y la vida en el momento ahí te compran todo lo que te traigo toda la luz esperada tal vez no le llegaste a saber ahora ya lo sabes tus muertos no conozcantes llegan y llegarán hasta los mares inimaginados alguna vez puse palabras encargaradas por ti no se puede ser no todo no hay en el que se siente y habrás todo como un recién lo abrazado que me no 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 Gracias.